¡Suscríbete! 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 Es un juego al que yo siempre pierdo, al que siempre me quemo con fuego, el que me atrapa y me envuelve en tus redes, donde tú desapareces. Yo no puedo seguir fingiendo que para mí solo eres un amigo, cuando pienso que estás con otra, eso a mí me destroza, me destroza, me devora, me vuelve absolutamente loca, solo pensar que puedes estar con otra. Serán tus besos, los que a mí me dominan, será tu boca, ella es mi medicina, será tu cuerpo, el que a mí me inaltiza, cuando estás cerca. A mí me paraliza. 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 A mí me paraliza.